Che, Bridge, te pasan el side, hermanito. Mira, caminando para atrás, tengo a los 5 adelante. Agarra la OP, está por ahí metida en el mail. Ahí, ahí, al fondo. Me va a morir, va. Estaba abajo el hombre igual. Vos sabés que me voy a morir. Si te quedás escondido, no te vas a morir. Pero si te estás transportando contra el mapa, ¡sí! Tranquilo. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Cagamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo abajo! ¡Ay! ¡Ay, amigo! Tana. Amigo, escúchame. Dejá que vayan los otros. Vos no te muestres. Vos sos un tipo del bien. Imaginá que se te transportaba a Bill y te mataba. ¿Tiene ulti? Sí. ¿Qué? Cabe yo en el soja. Ya está. A ver. Ojo, ojo. Sí, sí, sí. Arriba. Ah, no. Pará. ¡Ojo! ¡Amigo! ¡Neeeeee! ¡Neeeeee! ¡Amigo! ¡Neeeeee!